¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Bienvenida a Nueva Esperanza! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Es un privilegio estar aquí en el día de hoy para nuestro hermano Pastor José Arroyo y un privilegio para mí también porque el Señor se complació en que yo abrí este servicio hoy. Hermano, esto, vamos a ponernos de pie. ¿Cuánto vinieron a gozarse en el Señor? Dígase a sí mismo, Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Dígale a su hermano, Jehová está contigo como un poderoso gigante. ¡Aleluya! Te doy gloria y honra a ti, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te da la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, Madre, por tu gracia, Padre. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, para este servicio, Señor. Mira cada pastor, cada ministro, Señor, cada joven, cada matrimonio, Padre, que se encuentre en este día. Señor, que reciba palabra tuya, Señor. ¡Aleluya! Mi alma te da la gloria. Mi alma te da la gloria a ti, Padre. ¡Aleluya! Yo le levanto mi mano y le doy gloria. ¡Gloria! 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 ¡Rey de Reyes! ¡Señores! ¡Señores! ¡Aleluya! ¡Mi alma te da la gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! Dice Dios, ¡Aleluya! ¡Venimos a adorarte, Padre! ¡Venimos a decirte, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! Porque tú me rescataste, Señor. Nadie sabe por donde yo estaba. Y tú heriste, Señor. Y me sacaste, Señor. Y ahora me tiene aquí, Señor. ¡Rizándome, Padre, para la gloria tuya! ¡Aleluya! Esto solo lo hace Cristo. Mi alma te da la gloria. ¡Gloria! 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 ¡Oh, mi alma te da la gloria a ti, Padre! ¡Aleluya! Y adoro, Padre, y adoro, Padre. ¡Oh, Padre! ¡Para impiércate, Señor! ¡Para impiércate, Padre! ¡Aleluya! ¡Oh, Padre! ¡Yo creo en ti, Señor! ¡Yo creo en ti, Padre! ¡Yo creo en tu palabra! ¡Tú eres real! ¡Yo lo creo! ¡Aleluya! ¡Mi alma te da la gloria a ti, Padre! ¡Mi alma te da la gloria a ti, Padre! ¡Gloria! 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 ¡Tu nombre es Jesús! ¡Higno! ¡Digno! 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 ¡Oh, tú eres digno de ser amado! ¡Tú eres digno, Señor! ¡Aleluya! ¡Mi alma te da la gloria, Padre! ¡Mi alma te da la gloria del Señor! ¡Oh, bendice a Dios, María, Jehová! ¡Bendice a Dios,me a Dios, Dios, Dios! ¡Gloria! ¡Gloria, Padre! ¡Gloria! ¡Gloria, Dios, Jesús! y 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